Yeah, oh si el guillet, FDC Record, es el break one Se que te molesta que me vista solo, que ande en la calle de loco Amor como el mío, son pocos, de este corazón por ti estás loco Hey chapadrita sabes que te amo, por ti dejé la calle si lo vicio Mi único vicio es estar siempre contigo, por ti cambié, ya no no te vago Ni tampoco me meto en problemas, soy aquel que por ti lucha Ya no ando con los campas por estar contigo nena, tus papas no me quieren porque me he visto tumbado Porque yo siempre cargo los ojitos colorados, ay chapadrita sabes que te amo Sé que soy el malo y a tus papas no les caigo, ay caramba De hecho lo se vuelve ofreza, cambió por una chica y ya ni toma la cerveza Estoy dispuesto a cambiar, por ella voy a luchar Quiero gritarle al mundo lo que siento por ti Eres como un duvalín, yo no te cambio por nada Prefiero estar contigo que andando con la flota Ya no tengo olor a mota, solo tengo tu perfume Ay tu me vuelves loco cuando me besas y tu me abrazas Peleamos que tu me amas más, que yo te amo más Que no los importe lo que digan los demás El loco y la fresa juntos estarán Sé que te molesta que me vista cholo, que andes en la calle de loco Amor como el mío, tu poco, de este corazón por ti este loco Sé que te molesta que me vista cholo, que andes en la calle de loco